Ven y montate en el pony, en el pony Pareces a un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve ya aquí, tu eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve ya aquí, tu eres la Yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Siguelo, vámonos pa' la Danger Zone Que es lo que la llevan, sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión, le gustan los feelings como hay versión Pa' calentarte, yo tengo el don Llegaste cruz y te va el don Si lo estás pensando, vete con Nicki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes, yo no halo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa, me dicen que salió malo Envíame location que yo va y te lo instalo No te me vayas el foco, ni te me pierdes tu foco Sé que te gusta el luz y tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu exesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yaqui, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yaqui, tú eres la yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones suci, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Sigue el love Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y lo vi tu sim, que mueve el montón Que te marca el jean, dura como dumbbell sin ir la jean Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Si la presionas, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te presea Esa movie de bichote, no la capea Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Ya caché ese Pokémon, tu pelo es el Hackemon Pa' la Yoki se pare el sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el cubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bella aquí, tu eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bella aquí, tu eres la Yoki A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la noche A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la noche Gracias.